En Enfoque Noticias le presentamos la 5 del día. El excandidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, presentó una denuncia ante un juez federal de la Ciudad de México en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por daño moral. Su cuenta de Twitter dijo que ahora es él quien está llevando el caso ante un juez y que la verdad está de su lado. Su denuncia ante la Fiscalía, Lozoya acusa de haber entregado 6 millones de pesos al entonces diputado federal Ricardo Anaya, así como a otros legisladores panistas para aprobar la reforma energética, recursos que procedían de sobornos a la empresa Odebrecht. Emilio Lozoya también implica en sobornos a los expresidentes Enrique Peña y Felipe Calderón, así como a Carlos Salinas por tráfico de influencias. En total son 16 involucrados, entre ellos Luis Videgaray y José Antonio Mead. Muchos de ellos ya han desmentido las acusaciones de Lozoya. Videgaray las calificó de temerarias, falsas e inconsistentes. Mead dijo que el criterio de oportunidad no sirve si es para acusar sin pruebas y que él está localizable. El exdirector del IMSS, José Antonio González Anaya, se deslindó de las acusaciones al considerar que carecen de sustento. Calderón calificó de ridículo lo dicho por Lozoya y señaló que el caso se utiliza como venganza y persecución política. El presidente López Obrador calificó de grave y escandalosa la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía General de la República, la cual señaló es cierta y no apócrifa. Dijo que no terminó de leerla para no tener pesadillas. Al final de su conferencia mañanera, aseguró que sí terminará de leerla que calificó como trágico media mexicana. La Fiscalía se deslindó de la filtración de la denuncia que consta de 63 páginas. Ariel Sosa, Enfoque Noticias.